Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy estoy seguro que el video les va a gustar muchísimo Ya que con una imagen, vamos a poder pasar de una imagen a un documento PDF ¿De qué manera? Solamente actualizando una de las aplicaciones de nuestro dispositivo de Xiaomi Que por cierto te voy a dejar aquí abajo el link directo Y en este momento te voy a enseñar a cómo sacarle el máximo provecho a esta nueva función Si quieres saber si funcionan en otros dispositivos de gama media o gama baja Pendiente a este video Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver aquí estoy con el Xiaomi 12 Este teléfono lo estoy utilizando como mi teléfono personal Y es aquí donde voy a hacer el ejemplo de cómo crear documentos en PDF desde una imagen Aquí ustedes pueden ver Tengo un documento y este documento lo voy a crear en PDF solamente con mi teléfono celular Utilizo el Xiaomi 12 para este ejemplo porque es mi teléfono personal Y sé que ustedes también utilizan su teléfono personal para hacer los ejemplos Pero atentos que no solamente funciona con la gama alta Sino que también lo vamos a poner a prueba aquí con el Redmi Note 8 Pro Para ver si es que está funcionando correctamente Así que lo que vamos a hacer Yo voy a eliminar aquí esta aplicación de la pantalla principal Porque es una aplicación que todos tenemos Lo podemos encontrar como Scanner O como Scan Así Entonces yo ya lo tengo actualizado Ya está funcionando así Es una aplicación que ustedes no van a descargar Solamente lo van a actualizar Chicos van a actualizar esta aplicación Porque ya viene instalada en nuestro teléfono por defecto Y ya luego vamos a hacer las pruebas Así que ingreso rápidamente Y vamos a aprender a crear documentos en PDF ¿De qué manera chicos? Lo que vamos a hacer es bastante sencillo Aquí me aparece por lo general QR Code Como ustedes lo pueden ver Código QR Y aquí al costado me aparece documentos Esta aplicación nos sirve para leer códigos QR Pero no se preocupen Porque ustedes pueden leer códigos QR Solamente con la aplicación de la cámara Y la inteligencia artificial detecta automáticamente Si es que hay un código QR Pero lo que vamos a hacer con esta aplicación Es crear documentos en PDF ¿De qué manera? Tengo varias opciones Y vamos a empezar con la primera chicos Es que vamos a ir aquí a documentos Vamos a documentos Y aquí me sale un mensaje Que puedo escanear un documento PDF Desde la cámara Entonces aquí también me aparecen otras opciones Como ustedes pueden ver Aquí en código QR no me aparecen menúes Pero cuando ingreso a documentos Me aparece uno que dice single page Y aquí otra opción que me aparece multiple pages Eso significa que puedo escanear solamente un documento O varios documentos Voy a hacer el ejemplo primero con un documento Y solamente voy a hacer tap allí Y de esa manera ustedes pueden ver Que ya sale incluso recortado el documento Solamente le voy a dar tap aquí en next Y me va a salir opciones para personalizarlo Por ejemplo a blanco y negro Un poco opaco Más colorido Etcétera Yo puedo escoger el que más me guste Lo voy a dejar aquí en blanco y negro Y luego solamente me queda la opción de save o guardar De esa manera voy a tener dos opciones Para guardarlo en imagen O para guardarlo en PDF Y como este tutorial es para hacer PDFs Pues lo voy a guardar aquí en PDF Y le voy a dar tap en ok Y en ok Listo chicos Ya tengo mi documento creado En PDF ¿Qué es lo que puedo hacer? Es solamente ir aquí A los administrador de archivos Y voy a ir a documentos De esa manera voy a encontrar Como último documento El que acabo de crear Y ahí está Como ustedes lo pueden ver Es en una calidad bastante buena Bastante aceptable E incluso chicos De aquí yo lo puedo imprimir directamente Incluso puedo editar Ya que es un documento PDF El que se ha guardado Bastante interesante ¿Verdad? Pero eso no es todo chicos Sino que vamos a sacarle el máximo provecho Y muy bien Ahora lo que voy a hacer chicos Es ingresar aquí a documentos Y ahora voy a hacer con multiple pages Como ustedes pueden ver aquí Lo que puedo hacer es tomar una fotografía Ahí está Y ahora voy a tomar otra Del lado opuesto de este documento Y le doy tap también aquí En la fotografía Como ustedes pueden ver Aquí abajo el contador Me sale que ya he hecho dos fotografías Así que voy a ingresar a este menú Y me salen las dos fotografías Voy a seleccionarlas Para poder darle un tipo de colorización Por ejemplo Lo que yo quiero hacer Es ponerlo a blanco y negro Ya está Voy hacia atrás Ahora la siguiente página Lo voy a poner también aquí a blanco y negro Tengo esa opción chicos De poder retocarla Después de hacer la fotografía Muy bien Ahora lo que puedo hacer Es darle aquí donde dice Sabe O en español Que significa guardar Le voy a dar permitir Si es que me pide los permisos Y acá guardar como PDF Y de esa manera Le voy a dar en ok Selecciono que páginas Voy a seleccionar las dos Y le doy en guardar nuevamente Aquí lo puedo cambiar de nombre O dejarlo allí Le voy a dar en ok De esa manera Cuando nosotros vamos ya Al administrador de archivos Vamos aquí a documentos Y lo que puedo hacer Es que el último documento Que he guardado Es este archivo Y aquí están Las dos páginas Guardadas en PDF Recuerden chicos Que la calidad es bastante Aceptable Y así es como queda Nuestro documento Pero que es lo que pasa Si a ti te mandan imágenes Y tu quieres que esas imágenes Se conviertan en PDF Si alguien me envía la imagen Y me dice Fersabala Quiero que estas imágenes Lo conviertas en PDF También puedes hacerlo Con esta función De que manera Pues vamos a hacer la prueba Miren Alguien ha tomado Una fotografía De este documento Vamos a ponerlo Que alguien ha tomado Fotografía Así De esa manera Y nos lo ha enviado Entonces que es lo que vamos a hacer Si alguien nos ha enviado La imagen Pues vamos a ingresar Aquí a escáner Y esta vez Aquí ingreso al escáner Voy aquí a documentos Pero esta vez Yo no voy a tomarlo Fotografía Sino que voy a hacer Un documento Que alguien me ha enviado Para eso voy aquí A la galería Voy a la galería Hago tap en esta parte Voy a la imagen Que me han enviado Como ustedes pueden ver Aquí está la imagen Que me han enviado Le doy en siguiente Lo convierto a blanco y negro O a cualquiera De estas opciones Lo puedo dejar en el original También no hay ningún problema Pero en blanco y negro Queda precioso Así que ahora Lo que voy a hacer Es solamente darle tap Aquí en guardar PDF Y guardar De esa manera Puedo poner el título Que yo quiero al documento Voy a poner por ejemplo Enviado Aquí está Es el PDF enviado Que alguien me lo ha enviado Le doy en ok Y ya está De esa manera Solamente voy aquí Administrador de archivos Voy a documentos Y el último documento Como ustedes lo pueden leer allí PDF enviado Ingreso Y aquí está PDF enviado Y aquí está el documento Que alguien me ha enviado Para que yo pueda crear Una imagen a PDF Bastante interesante chicos Con esta nueva actualización Del escáner Que está funcionando Perfectamente Y chicos No se preocupen Que acá yo tengo El Redmi Note 8 Y también esta actualización Está funcionando muy bien Aquí yo ya la he estado probando Tengo aquí yo la opción De ir a documentos Single page Multiple pages Y también aquí en la galería Para poder leer Alguna imagen Y convertirla En PDF Aquí voy a hacer Solamente una prueba Para que ustedes puedan ver Que está funcionando Correctamente Le doy aquí en guardar PDF Y le voy a dar aquí En ok Ok Y listo Entonces voy a ir aquí El administrador de archivos Ustedes van a ver Que aquí se actualiza A la última opción Aquí está el PDF Y como ustedes pueden ver Aquí está el documento Está funcionando Correctamente En el Redmi Note 8 Pro Aquí se encuentra Y lo que voy a hacer ahora Por último Para que ustedes puedan Descargarlo rápidamente Les voy a dejar aquí abajo El link de la descarga Para que lo puedan descargar Directamente Recuerden a ustedes Les va a aparecer un documento Así Una página así Solamente le dan Tap allí Y esperan que descargue El archivo La actualización Pesa alrededor de 70 MB Y muy bien Antes que termine la descarga Quiero mostrarles algo Aquí chicos Cuando yo ingreso A la aplicación De Scanner Ustedes pueden ver Que solamente me aparece Aquí Lector de código QR No me aparece La opción de documentos Entonces Es así como se encuentra En este teléfono Lo que vamos a hacer Es actualizarlo juntos Aquí ya se descargó Le doy en instalar La actualización Como ustedes pueden ver Instálalo en tu dispositivo Y déjame aquí abajo En los comentarios Que tal te ha ido Con esta nueva función Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí abajo Cuéntame si esta función Te es útil aquí en los comentarios Los leo Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala El próximo video está buenísimo Nos vemos Bye bye